No sé cuál es la diferencia entre prepa, CECID y CSH, pa. Qué bueno que me preguntas, Ruko. Las prepas son de la UNAM, mientras que los CECID, o antes bocas, son del poli. Esa no me la sabía. La principal diferencia con las prepas es que los dos primeros años son de tronco común, o sea, todos están revueltos. Y ya en el último año tienes que elegir un área de especialidad, ciencias exactas, ciencias de la salud, ciencias sociales o artes y humanidades. Y en el CSH, que es el poli, es para los que quieren estudiar cosas relacionadas con las matemáticas o los que quieren ser ingeniebrios. Y el CSH. Y el CSH es para todos los que no se quedaron en prepa ni en boca. No, es cierto, mijo. Saludos a todos los del CSH. Es muy parecido a la prepa, nomás que se la llevan más relajado y ahí se dividen por semestres, no por año, como en las prepas. Bueno, eso me deja más tranquilo. Es que ya va a ser mi examen. ¡Gracias! ¡Gracias!